bueno bien señoras señores ahora les voy a enseñar varios términos cripto para que puedan entrar en el mundo de las cripto inversiones con un amplio criterio con un criterio más grande sobre estos términos así que los términos que vamos a ver principalmente son que es criptomoneda que es dinero fiat que es hash que es blockchain que es minar que es bitcoin que es altcoin que significa stablecoin que es un token las plataformas de intercambio la billetera spot portafolio p2p las órdenes de trading que es defy o defy que son los nft que es capitalización y por último que es holding así que te lo explicaré lo más rápido lo más breve para que tengas un amplio criterio a la hora de invertir en criptomonedas así que quédate hasta el final si ya te sabes algunos de estos términos puedes ir directamente a la descripción y existirá un índice para cada término señores estamos en el puto mercado más salvaje de la puta historia cojones aquí se holdea con cojones bien antes de empezar a ver los términos de este pequeño diccionario primero ustedes tienen que entender qué es centralizado y qué es algo descentralizado cuando ustedes escuchen algo centralizado significa que está regulado o está controlado por una institución o un gobierno un ejemplo descentralizado es el dinero porque quien lo regula quien lo emite es el banco central de cada país y algo descentralizado como el bitcoin es algo que no tiene un gobierno una institución detrás sino es algo más democrático que en el caso del bitcoin es a través de una red de cripto inversores de mineros en una plataforma de blockchain que ya lo vamos a ver luego así que en resumen centralizado hay un gobierno o una institución que lo regula o que valida dichas transacciones y descentralizado es algo democrático que no hay una institución sino simplemente la comunidad el primer término que veremos es criptomoneda van a encontrarlo como cripto divisa o cripto correns y en inglés pero no es más que una moneda digital que está encriptada y que es lo que se encripta tanto quien envía como quien recibe este dinero y un ejemplo de cripto monedas el bitcoin es la primera cripto moneda pero también tenemos el ethereum dogecoin litecoin entre otras muchas cripto monedas existentes en el mercado ahora el término número 2 que ustedes tienen que conocer el dinero fiat y dinero fiat no son más que los dólares los euros los soles los pesos en fin toda moneda todo dinero que es centralizado o está regulado por una institución financiera un banco central o un gobierno a eso se lo llama dinero fiat que proviene del latín hágase hágase por decreto de un gobierno el tercer término es el hash el hash en español se traduce como picadillo pero también lo pueden entender como una identificación de una transacción que se genera cuando ustedes envían una cripto moneda de un lugar a otro se genera un hash y no es más que un código como el que podemos observar aquí en esta parte que si nosotros lo rastreamos podemos encontrar la información de esa transacción hash identificación de la transacción recuerden ahora el cuarto término blockchain es algo bastante extenso de explicar y que en español significa cadena de bloques pero para entenderlo más fácil es una plataforma donde se registran las transacciones que se hacen en esa moneda en esa cripto moneda pero tiene la característica que una blockchain es un libro de registros público cualquiera puede acceder con el solo hecho de tener la identificación del hash ustedes en su blockchain de su cripto moneda escriben el hash en el buscador y podrán encontrar los detalles de esa transacción en este libro de registros público que es la blockchain cada cripto moneda tiene su propia blockchain pero cuando ustedes hacen una consulta no pueden ver de quién es ni el nombre de la persona que recibe esa transacción sólo pueden ver el monto la fecha y otra información pública pero información privada de los dueños de esas billeteras no se la puede ver y todas estas transacciones al estar dentro de un bloque al estar encadenadas lo hacen muy seguras que hasta el momento es un sistema prácticamente inhaqueable deberían ponerse de acuerdo toda la comunidad donde se guarda esa información porque esta información no se guarda en el servidor que contrata un banco que contrata un gobierno sino se guarda en la computadora de todos los mineros que están dentro de esta cripto moneda y en realidad son muchos en el mundo así que la información está dispersa por toda la red pero encriptada aquí me aparece hash en español que es picadillo pero a la final se refiere a lo mismo el quinto término minería cripto cuando ustedes hayan escuchado minar cripto monedas no es más que a mi computadora conectarla a la red conectarla a esa blockchain a ese libro de registros a ese libro de transacciones y esta plataforma este sistema este software de blockchain lo que usa es los componentes de mi computadora la potencia la tarjeta gráfica el procesador de mi computadora para poder validar y procesar las transacciones que se emiten día a día en esa cripto moneda simplemente se instala un programa y listo ya puedes ser minero de alguna cripto moneda en específico y obviamente como por hacer ese trabajo te pagan en cripto monedas ya hay instituciones y hay empresas que se dedican a eso compran muchas computadoras muchos núcleos obviamente sin monitores porque sólo necesitan la potencia de computadoras que ya incluso son diseñadas para esto y las ponen a minar las ponen a trabajar en las diferentes blockchains de la moneda en la cual están trabajando sexto término y el que ha de haber escuchado mucho que es el bitcoin y el bitcoin es una cripto moneda pero porque es tan famosa porque fue la primera que en el 2008 satoshi nakamoto publicó un artículo donde describía este innovador proceso de crear una moneda digital a detalle publicó todo el contenido y meses después incluso publicó el software para trabajar en esta cripto moneda esto se popularizó y al día de hoy bitcoin es la moneda pionera en este mercado y el término 7 altcoin habrán escuchado se refiere a todas las monedas que no son bitcoin litecoin a la cardano dogecoin todas las cripto monedas que no son bitcoin se denominan altcoins octavo término stablecoin ahora surgía la necesidad que uno pueda trabajar una moneda que sea muy parecida al dólar y que la volatilidad o sea lo que varíe el precio suba o baja sea prácticamente igual que el dólar para nosotros poder estabilizar ganancias y con ello nacieron las stablecoins una de las más famosas es el tether títer o el usdt y la que usa vainas la plataforma más grande de intercambios de cripto monedas se llama busd en otras palabras estas monedas siempre van a tener el precio próximo de un dólar es como trabajar con un tipo de dólares criptonianos que si ustedes ya obtuvieron una rentabilidad por la subida de precio de otra cripto moneda y ya no quieren seguir arriesgando simplemente convierten a usdt o a busd o a cualquier otra stablecoin que las van a distinguir porque tienen dentro usd pues ahí siempre el precio será igual será igual que el dólar stablecoins monedas que tienen el precio de un dólar el siguiente término el noveno es el token ahora cuando escuchen token recuerden las fichas de póker y por ejemplo esas fichas que representan una cantidad de dinero una cantidad del juego si ustedes van con una ficha de póker a comprar en la tienda obvio que no los van a aceptar porque sólo sirve para ese activo para el juego del póker en el mundo cripto los tokens los crearon con el fin de dividir a un activo en pequeñas porciones algo muy similar al mundo de las acciones pero en el mundo cripto se llaman tokens entonces ustedes compran esos tokens con eso están financiando ese proyecto y cuando ese proyecto se valore a un precio más alto sus tokens valdrán más y los podrán intercambiar por otra cripto moneda ahora los tokens tienen una particularidad que ellos no trabajan con su propia blockchain trabajan con el libro de registros la blockchain de un tercero que usan esas blockchains para intercambiar sus tokens con los compradores y vendedores entonces la diferencia entre un token y una cripto moneda es que es que el token no tiene su propia blockchain y la cripto moneda trabaja con su propia blockchain ahí tenemos a bitcoin que tiene su propia blockchain dogecoin que antes era un token pero ya tiene su propia blockchain y shiba token que han de haber escuchado o shiba inu ya tiene un proyecto para crear su propia blockchain y dejar de ser un token y convertirse en una cripto moneda décimo término exchange o intercambio seguro muchos de ustedes han de haber ido a otro país donde no recibían la moneda local que ustedes tenían entonces les tocaba acudir a una casa de cambio a un exchange o un intercambio y ustedes le entregaban sus dólares sus pesos y esa casa les cambiaba por euros o por dólares o por la moneda que quieran en ese país prácticamente lo mismo es binance y lo mismo es otra plataforma que uso es polonix que por cierto si quieren ganarse una bonificación abran una cuenta en polonix con el enlace que les dejaré en la descripción de este vídeo y a decir verdad las bonificaciones son muy buenas yo he ganado bastante dinero solo con los referidos y ustedes también pueden ganar al usar mi enlace de invitación de binance también el proceso es similar pueden usar mi enlace de invitación y crear una cuenta en binance si aún no la tienen pero aunque binance es un exchange tiene muchas más funciones lo que es binance la plataforma más grande de intercambios de cripto monedas el onceavo término es billetera spot en binance especialmente van a encontrar este término y la billetera spot no es más que donde se registran tanto las inversiones en dinero fiat que les dije y en dinero cripto y les saldrá el total de su inversión dividido por porcentajes para saber en qué criptomoneda ustedes han metido más dinero y en qué criptomoneda han metido menos dinero el término 12 es portafolio de inversiones y lo menciono porque lo que les dije anteriormente de saber qué porcentaje le pongo a bitcoin a ethereum a dogecoin eso es crear un portafolio de inversiones el término 13 es peer to peer cuando escuchen este término significa persona a persona o p2p que es algo descentralizado algo que a través de plataformas uno le puede comprar directamente criptomonedas a otra persona pero sin que haya una otra persona de intermediario o una institución de por medio simplemente una plataforma que eso ya lo veremos luego y el catorceavo término que viene de esto p2p que es la billetera p2p cuando ustedes compran usdt cuando compran criptomonedas siempre se les va a su billetera p2p y de esa billetera p2p es donde tienen que enviarla a su billetera spot a la billetera donde ya pueden intercambiar entre las diferentes cripto que tengan en su portafolio de inversiones el quinceavo término es el trading y habrán escuchado mucho de trading en español significa operar pueden hacer trading con divisas con euros con dólares pueden hacer trading con acciones con bonos y esta revolución de las cripto monedas nos permite hacer trading con cripto monedas con cripto activos dentro del trading existen las denominadas órdenes que cuando ustedes vean en una plataforma de trading limit market o stop limit significa que la orden limit sirve para yo decirle que automáticamente me compre cuando esa cripto moneda llegue a un precio de tal valor market no es más que comprar al precio que esté en ese momento al instante me compra o me intercambia la cripto moneda por ejemplo si yo tengo bitcoins y quiero cambiarlo a usdt para ya estabilizar mi ganancia pues le pongo un market y directamente me cambia en ese instante y el stop limit es parecido al limit pero tiene una condición y esa condición se crea para que no se salten órdenes por ejemplo si yo usara sólo el limit y le dijera véndeme cuando el dogecoin llegue a un dólar pero resulta que el mercado saltó tan agresivamente que llegó directamente un dólar 15 y se saltó el dólar entonces el limit no funcionaría ahí tengo que agregar una condición stop que significa que mayor o igual un dólar me compres así salte a un dólar 50 tú me vas a comprar en el precio limit que le puse en el precio de un dólar básicamente es eso limit compra un precio preestablecido de forma automática market compra al instante al precio que esté y stop limit compra un precio establecido pero con una condición extra la condición stop ahora el término 17 habrán escuchado mucho de fi que en español significa finanzas descentralizadas y recuerdan que al inicio de este vídeo les dije que tengan claro que es algo centralizado y algo descentralizado pues por eso mismo las finanzas descentralizadas es hacer negocios hacer aplicaciones aunque las aplicaciones se llaman daps de centralizada application pero las finanzas descentralizadas lo que dicen es que este tipo de negocios no se realice con con intermediarios en otras palabras es hacer negocios con cripto monedas es crear proyectos con cripto monedas finanzas descentralizadas el término 18 también lo habrán escuchado los famosos nft no fungible tokens o tokens no fungibles cuando ustedes escuchen algo fungible es algo que se puede intercambiar por algo de la misma equivalencia por ejemplo si yo una persona le presto 20 dólares él me puede devolver esos 20 dólares pero en monedas yo le presté un billete él me devuelve con monedas que sumen la misma cantidad y yo perfectamente lo acepto porque es algo fungible en cambio si yo presto por ejemplo una obra de arte una pintura que es única y luego esa otra persona la pierde o la vende o sea o ya no la tiene y me da otra pintura exactamente igual parecida pero que no es la misma si yo me doy cuenta yo puedo decirle no te puedo aceptar esa figura no te puedo aceptar esa pintura porque esa pintura es algo no fungible es algo único algo valioso que no se lo puede intercambiar es como que ustedes presten a un hijo suyo y les quieran devolver con otro hijo igual de parecido es algo no fungible que no se puede intercambiar y los no fungible tokens o los NFT no es más que tokenizar crear fichitas para obras de arte para canciones para calcomanías para todo lo que sea coleccionable y ponerlo a la venta en un mercado descentralizado en un mercado de criptos y la gente los coleccionistas pueden comprar con cripto monedas esos NFT el penúltimo término que veremos es la capitalización cuando escuchen capitalización nos referimos a cuánto dinero la gente ha invertido en cierto activo por ejemplo en el bitcoin podemos ver cuánto han invertido qué capital han puesto en esa cripto moneda mientras mayor capital hayan puesto ese activo es más valioso y por qué les explico esto de capitalización porque si ustedes van a coin de moneda market de mercado cap de capitalización ustedes pueden encontrar la lista de cuánto dinero tiene cada cripto moneda coinmarketcap.com y si se van a la parte de intercambios o de exchange que ya les expliqué pueden encontrar cuánta capitalización tienen los las diferentes plataformas de intercambios y esto es muy importante ya que va a ser su herramienta su mano derecha a la hora de invertir en una plataforma cuando ustedes les digan mira compra mi cripto moneda que está en esta plataforma lo primero que harán es ir a coinmarketcap.com van a la parte de intercambios o exchange y buscan esa plataforma en qué puesto está de acuerdo a la posición ustedes pueden decir no esta no tiene mucha capitalización por ende tiene más riesgo que esta por ejemplo binance que está en primer lugar con la mejor valoración y tiene la capitalización más grande del mercado pero qué sé yo si invierten en el top 10 de las plataformas con más capitalización pues ya consideraríamos algo seguro pero si invierten en un top 300 por ejemplo como hotbit ya sabemos lo que pasa que esa plataforma por ejemplo la hackearon aunque al día de hoy ya está de vuelta así que no se olviden coinmarketcap.com ven la capitalización de las monedas y ven la capitalización de las plataformas de intercambio y por último en esta primera parte del diccionario vamos a ver lo que es holding y proviene el del inglés hold mantener y en otras palabras es tener nuestras monedas pase lo que pase con el mercado hay tenerlas como valientes o a veces mantenerlas a largo plazo por un año por dos años por 10 años o el tiempo que ustedes calculan que van a retirar esa inversión aquí se holdea y se holdea con cojones en el mercado de las criptos entra ya lloradito de casa llorar aquí coge tu puto dinero y lo metes en una cuenta de ahorro a plazo fijo en el santander qué es eso de llorar eso era todo lo que les quería explicar aquí y esperen pronto la segunda parte de este pequeño diccionario cripto pero si quieren una asesoría personalizada para aprender a manejar todas estas herramientas unirse al grupo de cripto inversores y poder escribirme un mensaje preguntándome cualquier cosa para yo agregarlos a mi lista de contactos pueden visitar profesor punto ese y con gusto los agregaré a mi lista de contactos así que nos vemos y que tengan un excelente día señores cuando hay sangre es cuando salen los tiburones los tiburones van a la sangre no huyen de la sangre y hoy hay una puta sangría aquí se holdea hasta que se va puto cero y habrá valido la pena cada puto minuto cada puto minuto que te pones nervioso en un día de estos pues te haces una paja cierras el puto gráfico y te das un paseo para que te dé el aire